En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo y la lluvia y las nubes no pueden velar tanto brillo ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino esa hierba tan verde se ve como un manto lejano que no puede escapar, que se puede alcanzar solo con volar Siete mares es surcado, siete mares color azul Yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú Bajo el agua veo peces de colores, van donde quieren, no los mandas tú Por el cielo van cruzando, por el cielo color azul Un avión que vuela alto, diez mil metros de altitud Desde tierra los saludan con las manos, se va alejando No sé dónde va, no sé dónde va Sobró un tramo de vía cruzando un paisaje de ensueño En un tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño De una América a otra, tan solo es cuestión de un segundo Basta un desearlo y podrás recorrer todo el mundo Un muchacho que trepa, que trepa a lo alto de un muro Si se siente seguro, verá su futuro con claridad Y el futuro es una nave que por el tiempo volará A Saturno, después a Marte, nadie sabe dónde llegará Si le ves venir, si te trae amores, no te los robe sin apurar Aprovecha los mejores que después no volverán La esperanza jamás se pierde, los malos tiempos pasarán Piensa que el futuro es una acuarela Y tu vida un lienzo que colorear Tú lo pintarás En los mapas del cielo, el sol siempre es amarillo Tú lo pintarás Y las rocas y las nubes no pueden pelear con tu brillo Tú lo pintarás Sobre un tramo de vía cruzando un paisaje de ensueño En un tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño De una América a otra, tan solo es cuestión de un segundo Basta un desearlo y podrás recorrer todo el mundo Un muchacho que trepa, que trepa a lo alto de un muro Si se siente seguro, verá su futuro con claridad Y el futuro es una nave que por el tiempo volará A Saturno, después a Marte, nadie sabe dónde llegará Si le ves venir, si te trae amores No te los robe sin apurar Aprovecha los mejores que después no volverán La esperanza jamás se pierde Y los malos tiempos pasarán Piensa que el futuro es una acuarela Y tu vida un lienzo que colorear Tú lo pintarás En los mapas del cielo, el sol siempre es amarillo Tú lo pintarás En los mapas del cielo, el sol siempre es amarillo Tú lo pintarás Y la yuca y las nubes no pueden brillar tanto brillo Tú lo pintarás Tú lo pintarás ¡Suscríbete al canal!